El que como todo el mundo ya estamos aquí, nos vamos como el estatito que está ahí, como los desechos, animamos que se den a la corriente, nada más porque estamos aquí. Gracias a la atención y a sus órdenes. Gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos los residentes por compartir sus experiencias, dar sus testimonios y abrir el diálogo de la perspectiva de aquí, de la comunidad, de los residentes y lo que están enfrentando todos los días. Creo que tenemos algunos minutos para contestar alguna pregunta que tengan o algún comentario para los residentes. Mientras nos preparamos para un descanso de una hora para el almuerzo y preparamos los comentarios para hoy en la tarde. ¿Alguna pregunta o comentario que alguien quisiera compartir para resumir cómo se sienten? ¿Tienen alguna respuesta para los testimonios que se han presentado? ¿Arián? Gracias, Juan. ¿Estrategia? ¿Quiere comer? ¿Es it all right here? ¿Solutions right here? ¿Entonces tenemos algunos anuncios? Esto les va a parecer un poquito de locura, pero es cierto. En términos de la comunicación, parte del problema a resolver es que la comunidad externa, al Valle Imperial, se dé cuenta de lo que está pasando. Bueno, desafortunadamente necesitamos las dos maneras de comunicarnos. La más importante es la comunicación a nivel de base aquí entre nosotros, de que cada vez que nos vayamos reuniendo, toda la gente que está aquí presente se debe de comprometer a atraer más gente, a reclutar gente. O sea, en cada reunión, la misión de cada gente comprometida es convencer a otra persona más, de que se integre al esfuerzo. Esa es una tarea que todos tenemos. Pero la otra manera que se necesita también es por el medio de la prensa, la prensa masiva. Y eso pues es, estamos hablando con Satanás ya, pero lo necesitamos. Entonces, la cuestión es que desafortunadamente la prensa, para entenderla, es una prensa microtera, es una prensa que me gusta el espectáculo. Si nosotros vamos a organizar una marcha y queremos difundir la idea de que venga la gente a la marcha y todo esto, y la programamos por fin para un sábado, pero si este viernes antes de este sábado, Breaking Spirits decide manejar borracha otra vez, entonces todos los periódicos van a ir a fotografiar eso y no van a venir a la marcha. ¿Entiendes? O si algún rapero golpea a su novia o algo así, o sea, siempre estamos compitiendo con esas cosas. Entonces, una idea, o sea, estamos a nivel de ideas, y la digo en serio. Y ustedes pongan a pensar en algo, rapidito. En México ocurrió, o está ocurriendo en Chiapas, una insurrección de gente pobre en contra con los dueños del gran circo. Pero si esta protesta se hubiera hecho simplemente como se hizo años anteriores, como gente pobre, como trabajadores, como obreros, a la gente fuera de esa comunidad no le importó. Cuando se hizo esta resistencia como indígena, hay otra gente que sí le interesó. Y esa es la realidad triste en la que nos encontramos. Si nosotros vamos a hacer una marcha en defensa del río, y la gente fuera de nosotros, que no nos conoce, nos entiende, que simplemente somos unos pobres mexicanos, indocumentados, víctimas, que vamos a llorar más, y todo ese tipo de cosas, muy poca gente va a venir. Ahora, fíjense, esta es la idea. Les aseguro que si nosotros rentamos un delfín, y lo metemos al agua, les aseguro que viene la esposa de Rahu, va a llorar porque se va a morir el delfín. Pero si se mueren la gente, no le importa. Es decir, que nosotros tenemos que señalar estas contradicciones grandes. Entonces, si hacemos una marcha con máscaras de delfín, y van a ver, bueno, aquí hay como 10.000 gente marchando como delfines, el mensaje es que si fueran delfines los que están viviendo cerca de ese río, ese río estuviera limpio ya. Y que vean que detrás de esa máscara, habemos otra especie en peligro de extensión. Y es la especie que se tiene que salvar. Ok, entonces tenemos que ser creativos también con nuestras protestas para mandar este mensaje. Les aseguro que si marchamos, mire, con máscaras de delfín, salimos en el frente de la página. Se los aseguro. Ok, ideas, no más. Esperamos que durante la próxima hora que tenemos para dialogar con colegas o en sus mesas o caminar a conocer a alguien más que está aquí por primera vez, tenemos una hora para intercambiar esas ideas, porque la segunda parte de este día va a ser precisamente de identificar cuáles van a ser los siguientes pasos. Tenemos a las personas que necesitamos aquí presentes, quiénes son los empleados, quiénes son los dueños, a quién tienen los recursos que nos van a ayudar para mover la agenda de la comunidad. Entonces, el diálogo y las ideas que surjan mientras se alivia el hambre, tenemos una hora y tenemos algunos anuncios breves sobre la logística del almuerzo. Muchas gracias. Muy buenas presentaciones. I want to thank everybody for your patience. We're going to have lunch from 11 to 12. And thank you for sitting here so patiently. And I know we didn't give you a break, but we caught up with our agenda. So we're right in time. I want to thank the staff of Aspen in the Desert. I also like to thank the owners very indignant who really went out of their way to make sure that everybody had a nice, comfortable space. And believe me, they have a pretty good surprise for food. I don't even know. So it's going to be good. Oh, wow. Living young. I don't think you're kidding me. So if everyone gets here at 5 o'clock, after your lunch, after you take a break, after you do some networking, we're going to have a raffle. So you'll have a chance to win if you're here on time. Thank you. 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 Gracias.